Hola, soy Elías Escandel, estamos aquí en Albaida, la primera prueba del Campeonato de España y me he encontrado muy bien en los entrenamientos que pueden hacer en el segundo, en la cual he tenido unos percances, pero he podido hacer el segundo también y en la primera manga también he hecho el segundo y ahora a reponer fuerza para mañana. Gracias.